La Unión de Investigación y el Posgrado por Centroamérica y el Caribe fue la nota característica durante tres días consecutivos en la ciudad de Panamá debido al desarrollo de la reunión número 44 del Sistema Regional Centroamericano y del Caribe de Investigación y Posgrado La actividad tenía como norte reflexionar sobre los avances en la gestión de la investigación y evaluar la gestión de la calidad para los estudios de posgrado en las universidades centroamericanas El doctor Leonel Plazaola, vicerector de Investigación y Desarrollo de la Universidad Nacional de Ingeniería de Nicaragua envió un mensaje a los estudiantes universitarios centroamericanos sobre la importancia de investigación como espacio para generar nuevos conocimientos Creo que la investigación es motivada en primer lugar en la pasión de conocer a un estudiante que quiere conocer y ser el excelente en su área, en lo que le apasiona ese estudiante es un investigador potencial así que la pregunta es más bien a los estudiantes y a los profesores piensen que les apasiona dentro de su área profesional y piensen que en eso pueden ser lo mejor y pueden estudiar, apasionarse, enfocarse y hacer investigación La actividad terminó con la reunión de los consejos de posgrado e investigación integrada por vicerectores, decanos y directores responsables de estas áreas universitarias quienes a través de acuerdos idearon planes de gestión, evaluación, seguimiento y desarrollo de las tareas de investigación y de posgrado a nivel centroamericano garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos constituye el cuarto objetivo de desarrollo sostenible establecido por la Organización de las Naciones Unidas La investigación y el posgrado centroamericano apuntan a cumplir esta meta El espacio académico sirvió de marco para conmemorar el VIII Congreso Universitario Centroamericano Educación Superior e Integración Regional a desarrollarse en el Hotel Gwynhan, Panamá, Albrook, los días 26 y 27 de mayo Música Música Música